de la ciudad de México. Informa el Deportivo Azogues que mañana recibe a las cuatro de la tarde al Olmedo de Riobanco. Deportivo Azogues queda a punto para el encuentro frente al Olmedo en el Estadio Jorge Andrade Cantos. El equipo Bacamayo se encuentra motivado tras su empate de visitante frente al MLG. De ahora más, hasta que termine la rueda, son partidos ganables, accesibles, así que, bueno, ellos van a vender con las mismas necesidades nuestras. Nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa y, bueno, tratar de sacar los tres puntos. Por ahora es un rival directo, ¿no? Así que esperemos que podamos sumar. Olmedo tiene buenos jugadores, un buen equipo, un equipo que está en Copa de Horta ahora, que ha sido campeón, así que viene muy necesitado de puntos. Así que igual que nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de jugar de local. Esperemos que podamos sumar y, sobre todo, seguir jugando bien. Jugadores como Rainer Kangá esperan tener más opciones con el técnico Fernando Rodríguez Riolfo. Como jugador profesional, uno siempre trabaja para eso, cada día en los entrenamientos y demostrarle al profe que uno tiene condiciones para jugar, ¿no? Se viene Olmedo, un equipo también necesitado de puntos, ¿no? Sí, sabemos la situación que está en Olmedo. Sin duda, el Olmedo de visitante es un rival muy difícil. El Azogues para salir de las últimas ubicaciones en la tabla de posiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!